... PIN, Programa Informativo Municipal. Generado por la Dirección de Prensa y Ceremonial de la Municipalidad de San Andrés de Giles, para brindarle a usted la información oficial de los últimos días. A partir de este momento y en 30 minutos, toda la información de su interés. Vecinos de San Andrés de Giles, bienvenidos a PIN, Programa Informativo Municipal, que generamos desde la Dirección de Prensa y Ceremonial del Municipio, con una síntesis de 30 minutos de la actividad oficial. Hoy comenzamos comentándoles que el Jardín de Infantes 905, Rosario Vera Peñalosa, de la localidad de Cucuyú, recibió material didáctico, material para su normal funcionamiento desde la Municipalidad y con recursos del Fondo Educativo. Bueno, el Intendente Municipal, Carlos Puglelli, acompañado por el Presidente del Consejo Escolar Jorge Ribar y la Consejera Escolar Silvana Gocamica, llegaron hasta Cucuyú, al Jardín de Infantes 905, para entregar material didáctico. En este caso, concretamente, una computadora y un monitor de 19 pulgadas, más una bandera nacional de ceremonia para el colegio. A su arribo, los recibió la Directora del Jardín, Roxana Poncioni, los niños y el cuerpo docente, también las autoridades de la Asociación Cooperadora, que son Rubén Castillo, Laura Meda y Jessica Ríos. Los chiquitos le entregaron al Intendente un dibujo, por hecho es realizado en muestra de agradecimiento por la visita. A su vez, docentes e integrantes de la cooperadora, le agradecieron al Intendente el aporte muy valioso para el desarrollo de las actividades diarias. Este material entregado fue adquirido con recursos del Fondo Educativo. Desde la Delegación Municipal de Villarruiz y con personal propio que cumple funciones en la localidad, se están incorporando mejoras. Concretamente, digamos que se trata del pintado de la fachada del Centro de Jubilados, que es la vieja estación de ferrocarril, con una pintura a nuevo. Por otra parte, debido al estrechamiento que produce el crecimiento de los árboles, el desborde de esa vegetación, se procedió al corte de ramas y liberación del espacio para poder circular con mayor espacio. Algunas calles fueron mejoradas en sus niveles y compactadas con Tosca. Juegos Bonaerenses 2017, nuestra ciudad suma más finalistas a Mar del Plata. Bueno, en este caso, vamos a hablar de los filaristas en tenis doble. El lunes 14 de agosto, en la ciudad de Chivilcoy, más deportistas jilenses lograron la clasificación a la final de Mar del Plata de los Juegos Bonaerenses 2017. Martina Pellegrini y Julieta Gamarra, en tenis doble, ganaron su partido en la etapa regional por 6-2 y 6-0, dirigidas por Ramiro Sarabia. Así lograron el pase a la final provincial. Hasta el momento son 35 los jóvenes locales clasificados a la final de Mar del Plata. Además, aún falta disputarse algunas disciplinas cerrando la etapa regional el próximo 4 de septiembre. Mar del Plata de Mar del Plata. Día a día se van sumando vecinos a la separación de residuos en origen. Para conocer en qué consiste esta separación en origen de los residuos domiciliarios que propone el municipio y que se va sumando cada semana alguna manzana más de la ciudad, hablamos con la Coordinadora de Medio Ambiente, Florencia Memboli. Vamos a hablar de separación en origen con la Coordinadora de Medio Ambiente del Municipio, Doctora Florencia Memboli. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes para todos. Bueno, la idea es conocer cómo se está trabajando en una prueba piloto que viene avanzando desde hace unos meses, casa por casa prácticamente. Sí, esto empezó en conjunto con el Colegio Nacional con sexto año y después lo continuó el municipio. La campaña empezó justo en la Semana del Medio Ambiente, que fue la del 5 de junio. Empezamos por dos manzanas y a medida que iban avanzando las manzanas, a medida en realidad que iban avanzando con la separación en origen, íbamos agregando manzanas. Y hoy estamos en 10 manzanas. Todas las semanas agregamos dos. ¿Qué hacen? ¿Van, tocan timbre, dejan folletería? ¿Y qué le dicen cuando hablan con el vecino? Sí, lo que hacemos es una campaña puerta a puerta, hablamos con el vecino, le explicamos qué es separar en origen, le dejamos un folleto para que no se olvide y bueno, estamos mucho encima del vecino, si tiene alguna duda, ¿por qué? ¿Qué pasa? En el momento todos por ahí sabemos cómo separar o nos hacemos una idea. Ahora, cuando lo empecemos a practicar, por ahí empiezan a surgir las dudas. Entonces, tratamos de ir seguido esas manzanas por más que hayamos, o sea, que pasamos, volvemos, 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 hasta que el vecino se sienta seguro de cómo separar. ¿Qué es la separación en origen? Bueno, la separación en origen es, lo explico mejor dicho, cómo lo hacemos en estas manzanas. El vecino saca el residuo naturalmente, perdón, cotidianamente, como todos los días, y los miércoles pasa un camión a las 2 de la tarde del municipio de Obras y Servicios, a recolectar solamente lo que es residuo seco. Residuo seco es lata, plástico, cartón, vidrio, diarios, revistas, bueno, todo lo que se pueda reutilizar. Entonces, el vecino lo saca, no importa el color de bolsa, porque ahí lo puede sacar en una caja, muchas nos dejan la pilita en la esquina, y se retira todo igual, se levanta todo. Por el momento, los miércoles. ¿Y se ha adherido? ¿El vecino está colaborando? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Tuvimos una recepción enorme del vecino, y de hecho hay algunos vecinos que nos esperan, a ver si se paran bien, para hacernos preguntas. Así que estamos realmente felices, y le quiero agradecer a estas 10 manzanas por el momento que se fueron sumando. Y por eso también estamos avanzando tan rápido con las manzanas, porque la idea es ir, queríamos ir evaluando si esto iba funcionando o no, y la verdad que está funcionando muy bien. Que se quede tranquilo el vecino, donde todavía no pasaste vos, o no pasó el municipio, porque esto va a ir avanzando poco a poco. Es decir, va a estar enterado, se le va a tocar el timbre, se le va a hablar, o se le va a entregar una folletería. ¿Por qué no nos comentás en qué lugares está pasando, o la zona en la que está pasando este momento, esta prueba piloto? Es así, estamos en la calle San Martín, 9 de julio, hasta hoy, hasta Malvinas Argentinas. Y esto va a continuar hasta la ruta, y después volvemos para el centro. La idea es llegar a fin de año con 50 manzanas aproximadamente. Y como realmente yo creo que lo vamos a lograr, porque todas, ya vuelvo a repetir, todas las semanas vamos agregando dos manzanas. ¿Y esto de qué forma beneficia a la planta procesadora de residuos sólidos urbanos? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta y entender por qué es tan importante separar en origen. Todo lo que es residuo seco vuelve al circuito económico y se vuelve a reutilizar, se vende y se vuelve a producir, por ejemplo, sillas de plástico, hasta los buzos polares que varios usamos, desde sillas, bueno, todo lo que contenga plástico, en este caso hablo del plástico puntualmente. Entonces, ¿qué pasa si eso no lo separamos? ¿Dónde va? ¿A un relleno sanitario o a un basurero a cielo abierto? Entonces tenemos que tratar de evitar justamente que su destino final sea ese y darle otra utilidad. Nosotros hoy tenemos la planta que todo lo que se separa en origen los miércoles va directo a la planta, los chicos lo separan en la cinta y eso se vende, ¿no? El plástico por un lado, el vidrio por el otro, el metal por el otro y eso se vende, se vende a distintos lugares. ¿Qué cosas se vende más, ya que vos me decís, el plástico, el vidrio, así, algunas cosas más que se pueda recuperar de lo que sería la basura o los residuos? Mirá, el 95%, Gustavo, de lo que uno tira se puede recuperar. ¿Para la venta? Sí, pasa que, bueno, obviamente depende de muchos factores. Hoy nosotros estamos separando por ahí menos cosas, dependiendo cómo está el país, qué tiene más salida, qué no. Entonces, hay muchos factores, pero se separan bastantes materiales en la planta. Hay muchos estudios que ven a la basura como un índice económico, si la economía anda bien hay mucha basura y si no es porque anda mal. Bueno, eso es increíble, la verdad que desde la basura se puede estudiar hasta cómo está el país, si está en crisis, si no, en las épocas de fiesta se consume muchísimo más vidrio, perdón, no es que se consume mucho más vidrio, se desecha mucho más lo que es vidrio, por ahí en invierno cambia. El residuo fluctúa todo el año y en todo momento. Es, se mueve, se mueve, se mueve. Entonces, sí, muchos economistas realmente estudian cómo está el país a partir de los residuos. Entonces, decíamos, la cinta transportadora, la gente que trabaja ahí, bueno, recicla y por otra parte se hacen, a ver, vos decime si está bien, los tochos. Claro, que si quieren después lo podés pasar en fotos, cómo quedan, cómo se compacta, por ejemplo, lo que es la botella de plástico. Se hacen cuadrados, ¿no? Se compactan y se ven de esa manera. Son cuadrados. ¿Y quién los compra? Y hay empresas que vienen a la planta, obviamente tienen que pasar por todo un circuito administrativo acá en el municipio, pero son diferentes empresas de la zona, ¿no? Que muchas empresas, vuelvo a repetir, eso, por suerte reutilizan ese plástico para generar, ya lo dije anteriormente, sillas, mesas, cualquier cosa. Hoy la mayoría de las cosas es de plástico. Vuelvo a repetir, digo plástico, pero también vidrio, también digo metal, también digo papel, también digo cartón. Para las empresas hoy eso es materia prima, ¿no? Y para muchos es residuo, es basura, que no le dan una segunda oportunidad. Y lo que se trata hoy es de la economía circular, ¿no? Que vuelva el circuito productivo. Eso es fundamental. Etapa regional de las actividades culturales para los Juegos Bonaerenses 2017. Nuestra ciudad fue elegida sede de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2017 en disciplinas artísticas, tanto en jóvenes como en abuelos. Nuestra ciudad vuelve, después de 10 años, a ser sede de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses. Se desarrollaron el martes 15 actividades en el Complejo Museográfico y Cultural, en el Centro de Cultura y en el Centro Integrador Comunitario. El director de Cultura y Turismo, Marcelo Ferraris, les dio la bienvenida a representantes de 7 ciudades de la región y les entregó, en nombre de nuestro municipio, un diploma recordatorio. Participaron en las competencias Carmen de Areco, Pilar, Mercedes, Luján, General Rodríguez, Subipacha y Chivilcoy. El curado tuvo que definir ganadores en artes plásticas, cocina, teatro, literatura, objetos artísticos tridimensionales. Los ganadores a las finales de los Juegos en la ciudad de Mar del Plata que se disputarán el 30 de septiembre al 4 de octubre en la ciudad feliz. Escuchamos la palabra de Marcelo Ferraris. Bueno, mi nombre es Marcelo Ferraris, soy el director de Cultura y Turismo de la Municipalidad San Andrés de Giles. Queremos darles la bienvenida. Para nosotros es muy grato recibirlos. Hace 10 años que Giles no es sede de los torneos bonaerenses, así que esto también para nosotros es un desafío y un aprendizaje. Sobre todo queremos que ustedes disfruten de nuestros espacios culturales, que mis compañeros tanto han trabajado y se han esmerado. Y tenemos este lugar que es la vieja terminal, antiguamente era un mercado de frutos, después fue una terminal de ómnibus, acá donde estaban ustedes paraban los micros. Luego se restaura y queda como patrimonio cultural del municipio. También tenemos la Asociación Española, donde trabajamos también. Ya van a conocer un teatro hermoso que tenemos ahí, que también estamos peleando y trabajando mucho para tenerlo como corresponde. Y después tenemos otro lugar que es el SIC, Centro de Integración Comunitaria, donde vamos a hacer la parte gastronómica. Ese es un lugar un poco más lejos, ahí se van a tener que trasladar en auto. Todos los demás caminando, son dos cuadras nada más, ya mis compañeros le van a indicar. Pero bueno, yo quiero felicitarlos por haberse molestado en venir hasta nuestra ciudad. Sé que es bastante complicado a veces para los grupos, la movilidad y los tiempos, porque todos trabajamos. Felicitarlos por llegar a esta instancia. Decirles que para nosotros lo más lindo no es la competición, sino que ustedes puedan disfrutar haciendo lo que tanto hacen, ni practicaron, ni ensayaron. Disfruten haciéndolo en nuestra ciudad y en nuestros espacios. Eso es lo más gratificante que nosotros queremos promover un poco en esta nueva gestión. Que como ven ustedes, esto no es simplemente un cartel. Ciudad cultural significa que con mis compañeros y en esta nueva gestión cultural queremos que toda la comunidad se acerque al arte y a las disciplinas artísticas como expresión, más que como futuros artistas y demás. Sino que todos queremos que comulguen con el arte, porque sabemos que nos hace decir cosas de otro modo. Así que, como les decía, ya que es muy importante para nosotros recibirlos, me gustaría que un representante de cada municipio, de cada ciudad, se acerque a medida que los nombres para darle un certificado de reconocimiento y de agradecimiento. Segunda parte de la nota con la coordinadora de medio ambiente, Florencia Memoli. Ahora le vamos a preguntar sobre el convenio firmado días atrás entre el intendente municipal o entre el municipio y el SEAMSE para la disposición final de residuos de nuestra planta de residuos ubicada en Ruta 7. También le vamos a preguntar sobre aspectos que están relacionados a la plaza sustentable, también recientemente inaugurada. Por otro lado, el predio del lugar, de alguna manera está siendo desbordado por el paso de los años, la cantidad de basura que ingresa, porque la cinta transportadora, digamos, puede ser utilizada para ciertas toneladas de residuos, ¿no es cierto? Se puede reciclar ciertas toneladas, pero se ve superada. Y se ha firmado un convenio recientemente con el SEAMSE. Sí, se firmó un convenio, el intendente firmó un convenio hace aproximadamente 15 días, esto se viene trabajando desde fin de año del año pasado. Por supuesto tiene que pasar por el Consejo Deliberante, lo tienen que convalidar, pero la idea es que obviamente este convenio es transitorio, es justamente para reordenar el predio para volver a trabajar de una manera distinta a ese lugar, ¿no? Realmente planear de acá 10 años dónde depositar los residuos, de qué manera, es fundamental solucionar el problema de base. Y este convenio, la verdad que es muy importante porque además tenemos el apoyo de organismos provinciales como OPDES, bueno, SIAMSE, hoy lo que están pidiendo es que se regionalice el tema de los residuos. Fue una decisión desde mi punto de vista eficaz, pensada, seria. Se trabajó realmente mucho en esta firma de este convenio, se estudió mucho también y bueno, por eso apostamos a que el intendente firme, que lo haya firmado. Y yo, la verdad que los resultados van a ser positivos, por eso también, si bien por ahí no se entiende demasiado, esto es transitorio, esto es llevar nuestros residuos al SIAMSE por un tiempo, para reordenar lo que tenemos, ¿no? Y también está la posibilidad que ya está casi cerrada de adquirir un predio que está al lado, para ampliar el, vuelvo a repetir, ¿no?, el predio y quizás en un futuro pensar en un relleno sanitario. Por eso, vuelvo a repetir que es fundamental el tema de la separación en origen en Giles y en todos lados, ¿no?, pero vivimos acá y pensamos obviamente llegar a cada casa, a cada manzana de San Andrés de Giles, ¿para qué? Para evitar que estos residuos terminen a cielo abierto o en un relleno sanitario cuando se le pueden dar, no una oportunidad, varias oportunidades de reciclar, desde venderlo, desde reutilizarlo. Pero bueno, es un tema que hay que hacer un cambio de conciencia, pero la verdad fue muy positivo, está siendo muy positivo con la gente todo el tema de residuos. Y si alguien que nos está viendo se entera de esto, de esta prueba piloto que se está haciendo en Diez Manzana y se va a ampliar, y por ahí no le llega esto porque, bueno, no pasó el municipio todavía o va a pasar dentro de unos meses, ¿puede participar haciéndolo ya desde su casa? Sí, por supuesto. No quiero dar la noticia, pero bueno, por ahí lo voy a ir hablando un poquito. Seguramente en pocos meses va a haber puntos verdes en nuestra ciudad. ¿Qué significan los puntos verdes? ¿Dónde depositar nuestros residuos? Por ejemplo, lo que sea plástico, lo que sea cartón, lo que sea vidrio. Hoy tenemos la botella en Scully y Rivadavia, que ahí toda la gente que tenga plástico y no sepa qué hacer, la puede llevar ahí. De hecho, hoy la vi y está casi llena, así que también le agradezco a la gente que coopere y ayude a cuidar el medio ambiente y que se tome la molestia de llegar a ese lugar y dejar ahí todo lo que sea PET. Pero, por otro lado, si alguien cuando saca los residuos a la noche, quiere sacar en dos bolsas distintas, uno lo que es seco y la otra lo que no es seco, ¿puede hacerlo? Por más que no es parte de ese programa, que es de los miércoles, ¿puede hacerlo igual? Sí, sí, por supuesto. A ver, siempre me preguntan lo mismo. En el camión se mezcla todo y no tiene sentido que yo se pare en mi casa. A ver, sí, la verdad es esta, se puede romper alguna bolsa en el camión, pero la mayoría de las bolsas llegan cerradas a la planta y se abren en la planta, se abren en la cinta. Entonces, si quiere cooperar, lo pueden hacer, pero también pueden ir a la planta a dejar el residuo, también se pueden comunicar conmigo, con el municipio, la página es Campaña Giles Recicla o la página de Facebook del municipio, ahí escriben, le pasamos información. Hay algunos lugares que están reciclando o reutilizando determinados materiales. De a poco, como se está viendo el cambio de conciencia, y muy positivo, porque yo creo que de base, no es algo superficial, sino que hay un cambio de conciencia real en las personas. Y por otro lado, te quería preguntar por un sistema que se empezó a usar hace un poco más de dos meses, que es el sistema de luz solar, en la primera plaza sustentable, avenida Esculí y Rivadavia. ¿Esto está funcionando bien? ¿Se va a implementar en otros lados? Sí, la verdad que tanto, siempre digo lo mismo, fuimos primeros en la zona en cuanto a lo que es energía solar, LED, y es un gran avance para San Andrés de Giles tener esta plaza. Son 13 columnas que no tienen cableado y solamente funcionan con la energía solar. Por ahí muchos me preguntan, no, pero a la noche yo paso y las veo que alumbran menos. Bueno, eso es justamente un ahorro de energía. Cuando pasa la persona por la plaza, se ilumina un poco más. O sea, se ilumina en realidad. Pero cuando no pasa nadie, está con menos energía. Pero no es que no alumbra, alumbra, pero menos, ¿no? Ahí estamos cuidando la energía. Ojalá, sí, que simplemente en otras plazas, en otros lugares de nuestra ciudad. Una vez instalado, el costo es cero. Claro, sí. Siempre lo que tienen el tema de todo lo que es solar y sustentable, quizás al principio es caro, ¿no? Como la inversión inicial es cara, pero después realmente se sustenta solo. No hay que pagar la cuenta de la luz. No hay que pagar la cuenta de la luz. Y además, vuelvo a repetir, el ahorro energético es muchísimo, muchísimo. Y también quiero recordarles que esa plaza sustentable se recuperó un lugar, que eso era un estacionamiento de camiones. Entonces, la verdad que esa plaza es y fue muy positiva haberla inaugurado el 5 de junio. Y hoy es un espacio que los chicos disfrutan, que se divierten el sábado y el domingo pasé. Y la verdad que hay muchos chicos el domingo disfrutando del día. Y la verdad que para el municipio y para todas las áreas que participaron, porque fueron muchas, eso también, para llegar a donde llegamos, fueron muchísimas áreas las que participaron. La verdad que es muy positivo. Coordinadora de Medio Ambiente, Florencia Memoli, muchas gracias. De nada. Hasta luego. Se viene el programa Abuelos en Acción. La Dirección de Deporte y Juventud está invitando a todos los adultos mayores a participar. Bueno, la Dirección de Deporte y Juventud invita a nuestros adultos mayores a participar del programa Abuelos en Acción. El mismo se va a desarrollar este sábado a la hora 10 en las instalaciones del CEF número 24. Habrá actividades deportivas y recreativas, juegos, música, plástica y yoga. Todavía están a tiempo para inscribirse o para presentarse en el mismo momento. Repetimos, sábado a las 10 horas en las instalaciones del CEF. En este año 2017 se cumplen 40 años del Salón Anual de Pintura Enrique José de la Rañaga. Por tal motivo, el sábado quedará inaugurada una muestra de pinturas de aquellos artistas ganadores de esta muestra anual. Concretamente vamos a hablar o vamos a decirles a ustedes que al cumplirse el 40º aniversario del Salón Anual Enrique José de la Rañaga, la Dirección de Cultura y Turismo, está invitando a los vecinos a presenciar las obras ganadoras a lo largo de estas 4 décadas. También los autores que ganaron en su momento expondrán una obra nueva. La muestra colectiva de obras pictóricas será este sábado a las 11 de la mañana en el Complejo Municipal Museográfico y Cultural, ubicado en 25 de Mayo y Bartolomé Mitre. Están todos invitados. Está próxima a iniciarse la campaña antirrábica gratuita 2017. La Dirección de Bromatología informa entonces a toda la comunidad sobre este inicio de una nueva campaña. Esta campaña es para perros y gatos, va a comenzar en septiembre. Se avisa con tiempo a los primeros puestos de vacunación de un total de 23 que habrá en la ciudad. El lunes 4 de septiembre, quiere ir agendándolo, hágalo. El 4 de septiembre, que es día lunes, repito, comenzará la campaña antirrábica con el puesto ubicado en 9 de julio entre Pellegrini y Alsina. El miércoles 6 va a estar en Echeverry y Francia, en la zona del Tiro Federal. El viernes 8 de septiembre, en Urquiza y 25 de Mayo, que es la Plaza Sarabí. Le decimos las direcciones para que usted vaya agendando para esa zona ahí de influencia cercana, para que usted vaya con su perro o su gato para la vacunación antirrábica. Se va a realizar en el horario de 8 a 13 horas. Además, inscríbase en el puesto en la Municipalidad o en la Dirección de Bromatología, para esterilizar gratuitamente a su mascota. En los últimos 12 años ya fueron esterilizadas más de 8.000 mascotas. También existe la posibilidad de visitar el predio de la Sociedad Protectora de Animales y elegir una mascota en adopción. La EP número 18, que está ubicada en el Camino Azcuénaga, en el paraje La Primavera, recibió un televisor que aportó a la Municipalidad con los recursos del Fondo Educativo Provincial. Bueno, esta escuela, llamada Miguel Canela, EP número 18, recibió un televisor LED de 50 pulgadas Full HD. La entrega fue realizada por el Intendente Municipal, quien llegó acompañado por el Presidente del Consejo Escolar, Jorge Rivara, y la Consejera Silvana Ocamica. Esto responde a un pedido de la Asociación Cooperadora para ser utilizado con fines didácticos. El colegio contaba con un antiguo televisor de 21 pulgadas. Las autoridades fueron recibidas por la docente Claudia Maranzano, que estaba a cargo de la dirección, Andrea Caracoche, tesorera de la cooperadora, y los integrantes del equipo docente María Inés, Silvina, Fernanda y Patricia. Este material se suma a otros elementos ya entregados oportunamente para esta escuela, la EP 18, Miguel Cané, del paraje La Primavera. Señoras y señores, de esta manera llegamos al final de una nueva entrega de PIN, Programa Informativo Municipal, que generado en la Dirección de Prensa y Ceremonial de la Municipalidad, le pone a ustedes toda la información del ámbito oficial saliente de la última semana. Adiós mediante, nos volveremos a encontrar aquí, en este mismo lugar, el lunes por la noche. Muchas gracias y hasta entonces. ¡Gracias!